Empezamos a recorrer los temas destacados de la mañana de hoy, el discurso de la Presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea General de la ONU con tres temas fundamentales, la relación con el Fondo Monetario Internacional, la cuestión Malvinas y el reclamo de colaboración a Irán para avanzar en la investigación del atentado a la AMIA. Respecto del Fondo Monetario, le respondió a la titular del organismo que la Argentina no es un cuadro de fútbol, sino una nación soberana que toma decisiones soberanas. También en otro tramo del discurso, afirmó que existe una crisis que sacude al mundo y anunció que instruyó al Canciller Héctor Timerman para que reciba a su par iraní y se sienten a conversar respondiendo al diálogo pedido en ese país por la cuestión de la AMIA. Un discurso contundente de la Presidenta Cristina Fernández que estaremos repasando a lo largo de esta edición.